Vale, voy a hacer aquí lo guardado mejor. ¿Ya está? No hay más. No, hay que pegarse con este, ¿no? Desde ahora eres el vigente campeón de la liga, ¿eh? ¿He ganado? Ah, no, me está vacinando. Bueno, lo sabías de no ser por un pequeño detalle. ¿Aún te queda el último contrincante que va a ser? Tú, ¿no? Y el entrenador que te espera soy yo, por supuesto. La guinda del pastel para tu recorrido insular. Libremos un combate para inaugurar como es debido a la nueva liga Pokémon. A ver, está costando, pero realmente tampoco... Recuerdo haber jugado otras ligas bastante más difíciles, ¿eh? Liga en Rock. Hostia, Raichu mal empiece, ¿eh? Ah, pues pone que trueno es eficaz. Vamos con Psíquico. No sé si le podré paralizar, ¿eh? Prefiero tirar de Psíquicos. Vale, tiene triturar. Moosedale, no sé qué tal ser. Yo creo que es Sweetie, ¿no? Sí, creo que Sweetie va a ser mejor elección. Patada tropical. Patada tropical. ¿Qué coño es eso? Ah, como las púas, ¿no? Esas. Vale, nos hemos quitado a uno. No sé cuántos tenía, ¿eh? Braviary. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Tiene seis. Seguimos. Es un pájaro, mierda. Hay que quitar a este. Un pájaro... Primarina con rayo hielo. Aguanta, Primarina, por lo que más quieras, ¿eh? Este ataque revienta bastante, ¿eh? Y creo que va a atacar él también, ¿eh? No, tío. Es que ataca todo el rato, ¿eh, macho? Si con un poco de suerte aguanta... Ahí está. Congélale. Si le congelas, has triunfado. Vale, lo quita. A ver si el rayo hielo le hace Magnezone. Vale, este es bueno para Busdale. De todas formas, vamos a aprovechar que tenemos un movimiento. Y lo aprovechamos. Como que nos mate. Manto espejo, me mata. Vale, Busdale. Un terremoto y te reviento. Mierda, ahora me va a sacar el puto pájaro, es verdad. Ah, no, otro pájaro, ¿no? Esto no le afecta, yo creo, sí. Se supone que el terremoto a un pájaro, no... Podríamos usar contraataque, pero no creo que haga nada físico. Fuerza de quina, venga. Todo lo que sea poder quitarle... Bueno, pues Busdale, fuera. Megatón floral. Este es de tipo... Yo diría que me recordaba el Satu, ¿no? Pero parece que es tipo planta. O sea, si es tipo planta me revienta también. Nos quedan dos, Lunala y Sweetie. Vamos con Lunala. Y creo que puede ser un buen momento para empezar a revivir, gente. Sí, vamos a revivir. Revivir máximo... Para Primarina. Hostia, pensé que iba a aguantar un poquito más, ¿eh? Vale, pues Primarina debería cargárselo. Con un rayo hielo o algo. No pone que sea eficaz ni nada. Hostia, es verdad que es tipo planta, coño. Qué cagada. Qué cagada. Encima crítico. Queda Sweetie. Creo que esto está perdido, ¿eh? A ver... Vamos a revivir a... A Lunala. Que pueda servir de soporte. Support. Vale. Este ha aguantado un movimiento, así que bien. Bien. Revivimos a Primarina también. Por lo menos me va haciendo esto y se va quitando. Vale. Aguanta. Nos da tiempo a revivir a otro. Y vamos a revivir a... A Raichu. Venga. Me va a matar, pero se va quitando vida. Así que bien. El problema es la velocidad ahora. Vamos con Raichu. Lo que pasa es que no sé si pueden aguantar un ataque estos, ¿eh? Y menos si cada vez que saco a uno me quito 30 APS, por lo menos. Vamos a ver si lo puedo paralizar. Por lo menos el resto ya va a tener más velocidad. Puntada sombría. Vale, bueno. Me mata. Pero yo creo que Primarina ahora, con un rayo hielo, tiene que tener más velocidad. Lo que pasa es que le quedan muchos, ¿eh? Aún. Vale. Nos quitamos a este, poco a poco, ¿eh? 57 Primarina. Magnezone. Seguimos con Primarina. Este estaba en la mierda, creo. A ver, un rayo burbuja. Venga, coño. Y aguanta, ¿sabes? Pues nada, Lunala hay que usarle de soporte. A ver, bolsa. Me quedan 12, ¿eh? Reprimimos a Primarina. Hijo de puta y se cura. Vale, vamos a revivir a Moosdale. Me paraliza. Bueno, esto me está dando tiempo yo para... Porque este, en teoría, en el Lunala está aquí para morir. Me está dando tiempo a revivir un poquito más. Vamos a revivir a Sweetie. Y vamos a revivir también a Raichu. Vale, ahora yo creo que un terremoto de Moosdale le puede hacer bastante daño, ¿eh? De hecho, hasta se lo puede cargar de un ataque. Al menos que tenga un movimiento que me joda o algo. A ver, terremoto. Eso no sé lo que hace. No me mates, tío. Qué hijo de puta. Vale, yo creo que... Es que no sé si le voy a poder paralizar, ¿eh? Vamos con Sweetie. Si le pudiera paralizar, revivíamos de él de nuevo. Le paralizaba con Raichu y luego ya, al tener yo más velocidad... A ver, patada alta. Super eficaz, ¿vale? Nada, Sweetie fuera. Puf, es que Primarina... Vamos con Primarina. Creo que va a ser más rápido. Pero como me meta un rayo o algo, me revienta. A ver si me lo puedo quitar con esto. Vale. Otro menos. ¿Cuánto les quedan? Dos, creo, ¿no? Cinco y uno. Braviari. Este es el pájaro. Le quedan tres, joder. Vale, pero este está medio muerto. Vamos con Rayo Hielo. A ver si Primarina aguanta, por lo que sea. No aguanta, tío. Es que no aguanta una mierda. Vale, Raichu. Tengo que usarle de soporte. Y creo que va a aguantar un movimiento. Ahora he hecho una más, ¿eh? Vamos a curar algún ala. Vale. Puf, está complicado, ¿eh? Hubiera preferido que me hiciera el otro ataque. Por lo menos para ir quitándose vida él también. Es que las putas piedras esas, tío. Eso. Tú haz esto y ves quitándote vida. Que poco aguanta, tío. Es que ese ataque revienta, ¿eh? Lo mismo si no fuera por las piedras esas, aguantaba yo algún ataque, ¿eh? Mira, yo creo que con esto me mata, pero se mata él también. Y luego a lo mejor con un poco de suerte tiene otro que es más débil. Vale, afuera. Le quedan dos. Más vale que sean débiles. Porque si no, voy a estar en la mierda. Bueno, de hecho ya estoy en la mierda. Ni netales. Es de hielo, si no me equivoco, este. Y me estoy quedando sin revivir, ¿eh? Primarina. Velo sagrado, ¿vale? Vale, de momento no voy a revivir. Vamos a ir atacando. Otro psíquico, venga. Esto me puede hacer bastante daño, ¿eh? Ojalá que lo falle o que yo aguante o lo que sea. Qué mierda, tío. Estaba nada, ¿eh? Si hubiera aguantado el ataque... Vale, creo que vamos a atacar antes de revivir, ¿eh? Rayo burbuja. Mierda, ataca el primero. Vale, le queda uno. Qué complicado, ¿eh? Snorlax encima. Hostia, esto va a ser jodido de cojones. Quedan cuatro revivires. Uno para el bunala. Vale, tenemos que sacar el bunala. Hostia, Sweetie tenía un ataque de... Que le puedo hacer bastante daño. Vamos a revivir a Sweetie. A ver si Lunala puede aguantar un poquito. Triturar, golpe cuerpo... Joder, es que lo tiene todo el cabrón. Vale, Lunala es la mala elección para revivir. No me quedan pociones, ¿no? Yo creo. Si no me la jugaba con Sweetie a lo mejor, ¿eh? Tenemos una hiperpoción. Golpe cuerpo. Vale. Patada alta. De puta madre. Ahí está. Hostia, lo que me ha costado, ¿eh? Estaba ya sin revivires y básicamente sin nada, ¿eh? Creo que me han quedado dos revivires. Pero claro, es que digo... O me la juego y me pongo a pegarme. O me pongo aquí a revivir gente. Lo saco y no aguantan un ataque. He puesto toda la carne en el asador. Y aún así he perdido. Pero ha sido un combate verdaderamente refrescante. Has ganado 13.000, ¿vale? Ha costado, ¿eh? Ha costado. Ya habéis visto que me fundió no sé cuántos revivires. Excelente. Como ya dije en su momento, no existe el movimiento más fuerte. La clave está en saber adaptarse a cada situación junto a tus Pokémon. Y tú lo acabas de demostrar. Ha nacido un nuevo campeón. Y todo el mundo se postrará a tus pies. Ya te lo dije en lo alto del pico Jokulani, ¿no? No, yo que sé lo que me dijiste. ¿Sabes? No sé lo que he hecho hace 5 minutos. Me voy a acordar de eso. Los Pokémon y entrenadores de Arola son realmente fabulosos. Siempre soñé con que lo supiera todo el mundo. Pues nada, gente. Somos los ganadores de la Liga Pokémon. Zarena. Me da pena, ¿no? Porque a esta la que le iba a quitar. Pero es que me ha salvado la vida. Yo creo. Básicamente todo el juego. El Sweetie este. Me alegro un montón de haber combatido con vosotros en este lugar de ensueño. Y ahora, sin más dilatación, presentamos al primer campeón de la Liga. Jok. Vamos a dejar constancia para la posterioridad de tu nombre y de tus Pokémon. Luego habrá que volver a enfrentarse a la Liga Pokémon. Que luego yo creo que ellos también cambian su equipo. Yo también voy a cambiar el mío. Cigarda al 45. Cigarda que es que ni ha luchado, ¿sabes? Lunala. Moosdale. Me va a dar pena quitar algunos de estos, pero bueno. Sobre todo esta, por el nivel que tiene. De todas formas, esa como creo que fue intercambiada o algo. O no sé qué coño me lo dio. Crece mucho más rápido. Vale, pues, ¿ahora qué? ¿Me deja guardar o algo? Bueno, ahora me van a dar un poquito la chapa aquí. Te has hecho con un merecidísimo hueco en el hall de la fama. Tengo la impresión de que tus encuentros en el recorrido insular te han hecho madurar. Como el sol brillante que revilla con luz propia y la luna que resplandece por el astro rey. Se nota que sientes verdadera devoción por tus Pokémon. Vaya que sí. Aunando fuerzas con tus Pokémon han salido por la puerta grande. Una actuación para enmarcar. Si no fuera por la tienda, no ganaba, ¿eh? Ahora todo el mundo querrá emularte. Te has convertido en el rival a batir. Bueno, ¿ahora dónde vamos? Ahora ya, después de este capítulo, iré a por Pokémon legendarios. Volvamos a MdMd. El pueblo Lili se ha organizado un festival en tu honor. Y Lili también estará allí, por supuesto. Ahora soy el líder de mi pueblo, ¿no? Todo el mundo me venera y tal. Este seguro que tiene envidia. Está cereoso. Vale, amigo, pero está envidioso perdió. Ya te lo digo yo. Hola, Gordy. Recuerda haber luchado contra este, ¿no? No. Básicamente lo que es el juego estaría completo ya. Lo que pasa que, a ver, el completarlo al 100%, aparte de la Poké, el desito de esa mierda, que eso no lo voy a hacer, sería ganar la Liga Pokémon por segunda vez. Que es cuando ya tienen ya los Pokémon buenos, los otros. Ahora los tenían buenos, pero luego los tienen mejor. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a capturar legendarios, tal, reorganizar el equipo. Y una vez esté reorganizado, volvemos a la Liga y ahí acabaría. A todos me aman, a todos me admiran. Este no. O sí o no. Yo creo que es un poco bipolar, ¿no? Pues ahora ya, después de haber vencido por primera vez la Liga, sí que tengo opción de ir a por los legendarios. Y a por el primero que quiero ir es a por uno que lo quería en mi equipo. Que es Tapu Koko o algo así. Creo que es el de la primera isla. Uno que es un pájaro así. Yo pensé que era de fuego, pero es eléctrico. Y va a ocupar el lugar de Raichu. A ver si se acaba ya la cinemática esta, coño. Que creo que me he pasado de tiempo, ¿eh? Ahora esa me declarara su amor, ¿no? La niña. Estaría bien, ¿no? Que me declarara su amor y tal. Y que yo pudiera responder y decirle no. Sería una risa así. Enhorabuena por convertirte en el campeón. Mira cuánta gente ha venido a celebrarlo. ¿No es increíble? Has hecho un montón de amigos durante tu recorrido en su lar. Mira sus caras. Todo el mundo se lo está pasando en Grate. Tanto los adultos como los niños. Incluso los Pokémon. No es que las cosas hayan sido muy fáciles últimamente, pero... Me alegro de haber venido a Olola. Y de haberte conocido. Bueno, y no solo de eso. ¿Y qué ha sido de la madre de esta? Escucha, parece que el festival para Largua. Así que, ¿qué tal si nos escapamos un momentillo a las ruinas? Que ya habían preparado el puente. Vamos, venga. Tapu Koko, creo que es ese. Pero, ¿me dejas guardar primero, por favor? Y esto lo dejamos ya para el siguiente. A ver si me he dejado guardar. Aquí supongo que me dará la chapa un poco al principio y luego ya la podré guardar. A ver. Qué recuerdo es de cuando empezó todo, ¿no? Este es el puente de los espiruesos. Ahora que lo pienso, tenemos que estarle agradecidos a Lunala. Digo Nebulilla, porque fue quien hizo que nos conociéramos y pudiéramos vivir grandes aventuras juntos. Sí, quiero guardar, tía. Cállate ya, anda. Déjame guardar. Me va a dar la chapa otra vez. Mira, un arca de cigarras. Y quedaban poquitas, ¿eh? Espero para las ruinas de la guerra. Joder, no se para, ¿eh? Esto me recuerda al día que Gela se convirtió en K1. Seguro que Tapu Koko está por aquí cerca. Qué nervios, ¿no? Pero yo quiero guardar, quiero guardar. Si no me deja guardar, será una putada, ¿eh? Porque me estoy yendo de tiempo ya. Gracias a ti se ha convertido en Lunala. Te estoy enormemente agradecida. Deja de darme la gracia ya y cállate ya, tía. Venga, cúralos. Tocas la piedra, mierda. Una voz procedente de la pulsera Z resuna en tu cabeza. Tendré que capturarle ahora, ¿no? Es mío y tú vas a venir conmigo. Pues no me da ni opción directamente. Lo mismo le he cagado yo al decir lo de la isla, ¿no? Pues vamos a ver si lo atrapamos. Aunque se me vaya un poquito de tiempo. No sé si podré paralizarle. El problema es que al no haber guardado... No afecta, vale. Tengo una Master Ball, ¿eh? Venga, Raichu. Haz lo que puedas para irte a la caja, ¿eh? Espero no hacerle ningún crítico. Porque si no... Uf, no puedo tirar de otro de esos, ¿eh? Sube su velocidad. Voltio cruel, no creo que lo mate, ¿eh? Aguanta, aguanta bien. Si no puedo paralizarle... Vamos a probar... Hostia, es que Primarina... Habrá que probar para dormirle, pero claro. Puede ser un problema, porque... Al ser uno eléctrico, me revienta. Vale. Lo que pasa es que va a atacar él también, yo creo, ¿eh? Tanto. No, no aguanta. Pues sin dormirle, yo creo que a tirarle vals... Y a tomar más por culo. A ver, bolsa. Ultraval. Tengo 104. Tengo 104. Uno. Dos. Mierda. Es que sin dormirlo va a ser complicado. Algunas las sí le había dormido, si no me equivoco. No puedo jugarme de hacerle un ataque, porque es que lo mato. Me paraliza. No, tío. Es que como no le duerma o le haga algo... Pero es que si revivo a Primarina... Me manda un ataque de estos y me revienta. O sea, es tontería. A ver, que si la cosa se complica mucho... Le tiro la Master Ball y fuera, ¿no? Pero yo creo que es malgastarla. No. ¿Qué ataques puedo tener? Es que no tengo ataques, creo, ¿eh? Creo que no tengo ningún ataque así interesante. Cualquier cosa que le haga, le voy a matar. A ver, otro Pokémon. Cigarde. ¿Qué tenía Cigarde? Vamos a sacar a Cigarde y ya está. Vale, no me afecta eso. Velo Sagrado. Yo qué sé. Por lo Sagrado. Por lo menos no me puede paralizar. Ultraval tengo de sobra, de momento. Uno. Mierda. Atrápate, tío. No, es que... Esto va a ser imposible, ¿eh? Me la podría jugar... Creo que me queda un Revivir por ahí. Creo que me queda un Revivir. No, me quedan dos. Me las puedo jugar por Primarina. Por si no me hace algún ataque de estos. Tenerlo. Lo mismo debería esperar a que se quede sin movimientos, ¿no? Y luego ya que no pueda atacar bien a Primarina, dormirle y capturarle. Es que ya os digo, si no está dormido, no está congelado, es imposible capturarle, yo creo, ¿eh? Vean, Sigarde, muérete ya. Si veo que se hace muy largo el capítulo, lo divido en dos y ya está, ¿eh? Uno, dos, tres. Pa' casa, chaval. Y sin dormirle ni nada. Tapu, coco, atrapado. ¿En qué nivel estaba? ¿En qué nivel estaba? Primarina, tal, tal, Raichu. Pues Tapu, coco, se viene para el equipo. Me ha gustado más este que el Unala, ¿eh? Su endiablada velocidad aturde por completo al enemigo. Pese a su extrema irraccibilidad, olvida rápidamente el motivo de su enfado. No queremos motes. Y lo añadimos al equipo. Por Raichu. El Estrostar Z. ¿Qué deshacer? Lo quito. Pues nada, a ver si ahora me deja guardar, tío. Un Cristal Z ha caído a tus pies. Tapistal. Ahora que Tapu, coco, está contigo, seguro que te deparará un gran futuro. Me alegro de que hayamos venido. Empezaba a preocuparme. Pero vamos a la plaza antes de que alguien se dé cuenta de que nos hemos escabullido. Claro, si le hubiera dicho que no, lo mismo no... Perdía la ocasión de atraparlo, ¿no? Todos están disfrutando de lo lindo con el festival. Tanto que creo que ni siquiera se han dado cuenta de nuestra ausencia. Va a comenzar un Battle Royale. No me harán pegarme otra vez, ¿no? Esto es lo que no me gusta en el juego, tío. Que digas... Imagínate, yo me tengo que ir. Y quiero guardar. Y tenemos que tragarte toda esta mierda. Llevo una hora mirándome. A ver, el juego está bien, ¿no? Pero yo, ya os digo, me gusta más... Estéticamente me gustan más los de Game Boy. Y de... No sé. Historia, todo esto. Me gusta más lo típico de ir a un gimnasio, coger la medalla, pum, a otra ciudad y tal. O sea, me llama más la atención. Que está bien, ¿no? Por innovar y tal, un cambio. Pero yo estoy acostumbrado a lo clásico. No jodas, cuando gané la segunda vez, en la Liga Pokémon también va a haber celebración de esta. Bueno, parece que se ha acabado. El festival es precioso y todo el mundo parece la más de contento. Ya se encuentra bastante mejor, ¿sabes? De hecho, quería venir al festival. ¿Qué debes hacer? Yo estoy pasando miedo, ¿eh? Porque esta me va a darme un beso, ya verás. No me beses, ¿eh, niña? Que yo ya tengo una edad. Sigue. Dice no y luego dice que sí. Esta niña es bipolar. Esta es la mierda, niña. ¿Qué pasa tú, perdedor? Me encanta que todo el mundo esté disfrutando de lo grande. No todos los días se celebra el nacimiento del mejor entrenador de la Lola. Me entrenaré con Liam. No sé quién coño es Liam, pero bueno. Mira, se ríe hasta su abuelo de él. Definitivamente esto lo voy a separar en dos capítulos. Supongo que dejaré hasta el cuarto combate y luego ya la de campeón. Y así fue como Adamantium superó con éxito el recorrido insular. La fiesta en honor al nuevo campeón duró hasta bien entrada la madrugada. Uno de tantos momentos llenos de felicidad. Me alegro de tanto de haberlos conocido. Nuestro encuentro en la Lola será el más preciado de mis recuerdos. Al día siguiente. A ver si amanezco borracho o algo. Ahí con toda la resaca. Me pregunto qué sorpresas nos esperan hoy. Tío, pero es que llevo una hora intentando guardar. Pero es que acabo una cinemática, me meten otra. ¿Qué quieres tú? A ver. Es muy fuerte. Tenemos que irnos ya mismo. ¿Qué ocurre? El va a gozar parada antes de que lleguemos. No dice ni a Dios, el niño este, ¿sabes? Vaya educación. Ciudad Jaoli. Lilia, ¿sabes qué canto está bastante lejos de aquí? No creo que haya que ir a canto, ¿no? No creo, ¿no? Aunque... Canto es lo de Ciudad Zulona, Ciudad Zafrán, Ciudad Celeste y todas esas. Esas, ¿no? O eso es Yoto. Creo que eso era canto, ¿eh? Encontrarme Pokémon increíble con tantal. Ah, mira, se va para siempre. Hasta luego. Ha merecido la pena venir. Oye, a mí dame cosas también, ¿eh? O sea, él se pone a regalar las cosas al otro y... Y a mí no me da una mierda. ¿Por qué, muñeco? ¿Yo para qué quiero esto? Dame algo bueno. Mira qué cara de alelado que tiene, el mío. Joder. Venga, hasta luego. Que vaya bien todo eso y... Y hablamos. Niña pesa. Pero no me dejes con este. Vete, pero... Que este se vaya contigo también, ¿no? Sniff, sniff. Tilo, estás llorando. Sé cómo te sientes, pero ahora no es el momento. ¿Y cuándo es el momento entonces? Cuando se va alguien a quien apreciamos tanto, hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para regalarles nuestra mejor sonrisa. Coño, me parece ni que hubiera muerto tampoco, ¿sabes? Ahora toca volver a casa. O sea, dice que la madre no va a la fiesta porque está mala. Pero se va por ahí a recorrer el mundo, dejando su madre sola. No lo entiendo. ¿Ahora me voy a tener que tragar todos los créditos? Vale, gente, acaban de acabar los créditos y no voy a decir lo que ha durado esto. Joder. Me he puesto a jugar al que arrollar en el móvil mientras. Así que vamos a ver si nos deja guardar de una vez. Se ha guardado ahí, de puta madre. Perfecto. Pues lo dicho, gente. ¿Qué pasa? ¿Agraciado esto o qué? Vale, no sé dónde empezaremos, pero bueno, la partida está guardada. Empezamos en casa. Vale, gente. Seguramente separe el vídeo, lo divida. Y lo hagan dos partes. Para el siguiente capítulo vamos a ir a por legendarios, que nos quedan y tal. Y para el próximo, aparte de los legendarios, volveremos a la liga. Un segundito. Vale, y para el siguiente, lo que decía, iremos a por los legendarios y tal. Y volveremos a enfrentarnos ya a la liga con un equipo nuevo. Y ahí ya sí que va a acabar. Así que de momento este lo voy a separar en dos. Y poco más. Nos vemos en el próximo.